Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy vamos a ver algo muy curioso que precisamente yo no lo descubrí, pero sí una aplicación extra le descubrí a ese efecto. Estamos hablando de los semiconductores o los diodos, qué es lo que tiene adentro y qué ocurre cuando le sacamos la cobertura y lo exponemos a la luz. Todos los semiconductores, ya sean tiristores, triax, diodos, tienen en su interior un compuesto de silicio con algunas otras impurezas que se le agregan y eso reacciona con la luz. Le vamos a quitar la cobertura a un diodo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si ustedes se fijan en un diodo, en la punta, van a ver que se divide como en la mitad, está dividido lo mismo de la otra punta. Eso es porque son dos mitades que están pegadas el cobertor, ya que el cobertor no tiene ninguna incidencia en el funcionamiento del diodo, más allá de poder disipar un poco la temperatura. Vamos a tomar un alicate y lo vamos a centrar justo en la mitad y vamos a ejercer una pequeña presión. Ahí vieron que se saltó una parte, vamos al otro lado y vamos a saltar la otra. Perfecto. Aquí nos quedó el diodo descubierto y aquí se puede ver al medio que es como una cerámica, supongo es el silicio, y las dos tapas que lo unen en las puntas. Bueno, eso es lo que tenemos dentro de un diodo, un diodo como este que tenemos acá. Pero qué ocurre, vamos a tomar el multímetro y vamos a poner acá en milivoltios y vamos a tomar las puntas del diodo y lo vamos a conectar. Como puede apreciarse es cero en el multímetro, no acusa nada, pero miren qué ocurre si yo conecto el otro, el que ya fue descubierto y lo conectamos, tenemos en este momento 140, 130 milivoltios. Vamos a acomodarlo que se pueda ver bien, ahí, 146 milivoltios. ¿Qué ocurre aquí? Este diodo está recibiendo la luz y la está transformando en energía. Esto parece ser un efecto de la incidencia de la luz, de la luz que tenemos aquí en el estudio. Pero no, acá viene donde a mí se me ocurrió de probarlo en distintas partes, y observen lo que pasa, yo voy a apagar, fíjense en la iluminación que tenemos ahora, yo voy a apagar todas las luces. Tenemos 139, 140 que está marcando en estos momentos. Apagamos una luz y apagamos las dos luces grandes, los dos reflectores grandes y nos quedan 133 milivolts. Prácticamente no hay diferencia comparado con toda la iluminación que teníamos antes con la que tenemos ahora. Ustedes podrán ver que hay mucho menos iluminación. ¿Qué es lo que ocurre? Esta poca luz que está entrando aquí en este recinto, que entra por algún lugar que se cuela un poco la luz solar, recibe en general esa luz, y esa es la luz del sol la que realmente está metiendo aquí la tensión, esa que pueden ver acá, los 130, 140 milivoltios. Voy a volver a conectar. Conectamos un reflector, conectamos otro. Y encendemos la otra y dejamos todo en correspondiente iluminación. 144, no tenemos prácticamente diferencia. Ahora, miren lo que ocurre si yo por ejemplo me voy de aquí, me voy dentro de esta pieza. Yo acá estoy dentro de una pieza con la iluminación fluorescente común, que me está dando 6 milivoltios. Nos está dando 6 y 8 milivoltios. Fíjense si yo giro solamente un poco, para que me acerco a la luz que entra por la puerta, y esta luz está entrando de un lugar que está cerrado, que es donde filmábamos recién. Está cerrado con lona y se puede meter un poco de iluminación, porque está viniendo a través de esa lona, que es el estudio donde normalmente filmamos. Pero observen, qué curioso que acá que tenemos más luz, por ejemplo acá tenemos la luz de los LED, tenemos 17, nos venimos acá, que apina en la puerta, nos está dando la claridad, el reflejo de la claridad, y ya tenemos 48. Y 50 también si lo exponemos un poco más a la luz, 60. Y nos metemos aquí, le damos la espalda a la luz, y nos queda 9 nomás. Y esta es la iluminación general que tenemos aquí en el taller, en el depósito. Ahora vamos a abrir otro un poquito más chico. Y aquí ya tenemos otro. Es obvio que el más grande, tiene muchísimo más capacidad de transformar la luz del sol, en energía eléctrica, ya que el grande, por ejemplo, aquí nos da 180, con la poca luz solar que tenemos aquí dentro, y el chiquito nos puede dar 20. Pero, aquí viene, donde también lo podemos usar para algo bastante importante, para los que les gustan las plantas de interiores, por ejemplo, que deben recibir una cierta cantidad de sol. Con esto podemos fácilmente medir la cantidad de luminescencia solar que tenemos, con respecto a la luz eléctrica normal que tenemos en nuestra casa. Vamos a probarla. Vamos a ir con un solo, una sola cámara. Aquí estamos afuera, en la sombra, y vamos a ver que tenemos 270 milivoltios, pero miren qué pasa cuando nos arrimamos y damos la luz solar. Se va a 365. Pero ahora vamos a ir adentro, y vamos a entrar, por ejemplo, acá, en el baño, nos indica que hay 0.46 milivoltios, pero encendemos la luz, y vemos, que nos da 48, 49, la apagamos, y tenemos prácticamente lo mismo, pero la iluminación general cambió. O sea que lo único que está tomando, es la poca luz que entra por esa claraboya, que está todo bajo techo aquí, pero está entrando. Como pueden ver, podemos hacernos un simple aparato, con un multímetro cualquiera, y cualquier diodo, que son muy baratos, están en cualquier plaqueta que encuentres, simplemente le sacamos la cobertura, y podremos medir la cantidad de luz solar, que entra a nuestra casa. Ya sea en algún rincón, donde queremos poner alguna maceta, o alguna plantita de interiores, que sea el lugar, que reciba más luz, para que la planta venga mucho mejor. Recuerden que prácticamente la luz artificial, no tiene injerencia en la medición, es muy poco, con respecto a la poca luz solar que entra, la otra por más que sea mucho, prácticamente no incide en la lectura. Si te gustó este video, no te olvides de seguirme, también en mis otras redes sociales, de suscribirte, y activar la campanita, para que YouTube te avise, cuando subimos un nuevo video. También vamos a hacer un saludo, a las personas que han sido primeras, en comentarios anteriores, y ellos son David Hernández de México, y Chemsito Top Ossi, que no me pone de dónde es. Para estas dos personas, vaya un saludo enorme, de Canal Angelito, y del mío propio. Esto ha sido todo por este video, y será, hasta que nos veamos.